En la vista, todo lo que te pongo Está con nosotros Fátima López Moreira, ella es psicóloga y hoy en nuestro consultorio vamos a hablar de la dependencia emocional o la codependencia en qué consiste y en qué momento se puede volver negativa Exactamente, qué tal Sani, bueno, feliz de estar acá nuevamente y hoy hablamos de este tema que está más que vigente hoy en día yo te cuento Sani que en países extranjeros no solamente ya en Estados Unidos sino que acá en Argentina ya hay grupos como Alcohólicos Anónimos pero de codependientes, o sea, es tanta la dependencia a las personas pero no a cualquier tipo de personas, relaciones tóxicas es decir, no soy feliz en esta relación pero tampoco puedo salir de esta relación es exactamente igual a estar adicto a una droga sé que me hace daño, sé que me hace mal, pero no lo puedo dejar o no la puedo dejar en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé que estoy dentro de una relación tóxica, soy codependiente? Primero, por supuesto que la autoestima siempre está demasiado baja las relaciones de dependencia siempre quiebran, fracturan la voluntad no tengo la voluntad, no tengo la fuerza para poder salir de esta relación para decir basta se naturalizó el dolor ¿qué quiere decir esto? que para estas parejas hace tanto que la vienen pasando mal tanto es el destrato, tanto es la humillación tanto rompen, vuelven, rompen, vuelven que es como que se naturalizó el dolor y para ellos es normal o si están casados, se pelean, se arreglan se pelean, se arreglan y esto es otra vez como un círculo vicioso que hace que cada vez sea más difícil cortar este vínculo Y el nivel de agresión va subiendo, ¿verdad? Va subiendo, va subiendo, por si acaso Por supuesto que sí ¿Por qué una persona elige esta relación tóxica? Primero, una de las causantes principal es que generalmente son personas que fueron cuidadores de sus propios cuidadores es decir, los famosos hijos parentificados los hijos que cuidaron de sus padres entonces aprendieron este esquema de amor el amor es en realidad salvar, cuidar al otro entonces estas personas de adultas siempre están buscando a quien salvar, a quien transformar entonces nos encontramos con estas mujeres de repente que siempre eligen al alcohólico, al mujeriego ah no, porque yo le voy a cambiar porque yo necesito cambiar entonces yo me siento importante salvando al otro porque desde chico tuve que salvar a otro ¿Y qué pasa si te está hundiendo también a otro? Pero y es que te hunden, siempre te hunden y justamente no pueden salir recordemos que siempre cuando yo soy adicto a una sustancia o en este caso a una persona yo estoy tratando de llenar un vacío existencial de llenar un dolor, de tapar un dolor de una mala manera y en este caso los adictos emocionales llenan el vacío existencial con otra persona muchas veces busco personas que compensen mis carencias por ejemplo los famosos esquemas compensatorios busco una persona que hable por mí porque yo no hablo o busco una persona que tiene dinero porque yo en realidad necesito o estoy desesperada por casarme o por estar en pareja porque huyo de la soledad y elijo lo primero que viene o soy adicto al placer entonces me engancho con el placer y me quedo ahí en una relación tóxica y estoy enganchado por eso lo importante de esto es de que estas personas no pueden salir de esta relación les cuesta muchísimo y a veces Sani no hay fondo vos decís hasta dónde llegan, no hay fondo claro, cuál es la gota que colma el vaso, cuál es el límite no hay límite, la dignidad se vulnera pero absolutamente y muchas veces sobre todo en relaciones de pareja donde hay hijos son los hijos los que dicen basta por favor busquen ayuda, por favor no podemos más seguir en esta situación o muchas veces cuando todavía no hay hijos son los amigos que dicen por favor porque la persona ya no es capaz de darse cuenta porque aparece lo que se llama que hoy en día está en muy hablado también dentro de la psicología el estrés conyugal Sani existe el estrés conyugal y es cuando suceden estas situaciones de máxima humillación de relaciones muy tóxicas pero la persona sabe que está sufriendo sabe que le hace daño pero ya no es capaz de salir ya no puede, ya no tiene fuerza porque está estresado es el estrés conyugal a veces los amigos ya ni quieren salir con esa pareja que se pasan insultándose claro, porque aparte también porque uno le insulta y la otra se calla y aparte también de repente vos decís bueno yo le voy a ayudar a esta pareja que busquen ayuda y demás y resulta que después vuelven y vos decís pa' qué me metí ahora resulta que yo soy la villana de la historia yo lo que quería era ayudar entonces es muy difícil lo primero es entender ¿y cómo reaccionamos? ¿cómo puede la persona que está en esa relación de dependencia reaccionar? primero tiene que trabajar la autoestima la autoestima está absolutamente desmembrada trabajar la autoestima hacer lo que yo llamo una auditoría interior empezar con ese amor propio recordemos que las personas que son adictas emocionales muchas veces no tienen identidad entonces necesitan del otro para sentirse uno para sentir su yo porque no tienen no tienen necesitan siempre del otro o son esas personas que son víctimas entonces se consideran muy pocas cosas no, pero yo no valgo nada voy a aferrarme a esta persona no importa que me humille no importa que me trate mal prefiero estar con esta persona que estar sola porque yo en realidad no valgo nada entonces primero reconstruir la autoestima todas las adicciones necesitan ejercitar la voluntad la voluntad está absolutamente quebrada en adicciones y sobre todo en la adicción emocional ¿verdad? aprender a elegir dejemos de elegir de la cintura para abajo se elige de la cintura para arriba la gente los adictos emocionales te dicen ah no pero esto fue fue amor a primera vista no existe el amor a primera vista ni existe atracción a primera vista hablamos ya muchas veces de que el amor viene mucho después cuando cae la cortina del enamoramiento y te encontrás con la persona como es de verdad con sus defectos con sus virtudes ¿y por qué esa persona no llega a desilusionarse por ejemplo? porque está totalmente quebrada en su autoestima y en su voluntad y si vos le quitas a su adicción esta persona se siente nada la nada misma ¿por qué? porque no tiene identidad o porque desde chiquitito tuvo que cuidar a otro o porque está desesperado por no estar solo entonces necesita de otro para sentirse persona no importa el costo no importa cuánto voy a estar con esta persona y te digo es tan fuerte que en otros países ya hay grupos anónimos de codependientes pero de verdad de verdad y muchísimos casos inclusive que cuando la persona la otra persona dice basta el codependiente inclusive a ese llega hasta con ganas de suicidio porque se siente totalmente desvalido es como que te quitaron tu yo tu identidad siempre hay que hacerse la pregunta yo te necesito o yo te elijo ese es el verdadero amor yo te elijo hay voluntad no yo no yo te necesito por supuesto que después en el en el en el ir y venir de la convivencia uno va también construyendo algo con el otro y va necesitando pero si yo me alejo de esa persona por alguna cuestión yo sobrevivo y sobrevivo bien y ese amor no me destruye las relaciones de dependencia emocional destruyen absolutamente todo no queda nada no queda fuerza no queda autoestima no queda voluntad entonces eso es importante de entender si yo en mi relación de pareja tengo más momentos infelices que felices y no puedo salir de esto es probable que esté en una relación de dependencia emocional y sería bueno buscar ayuda también ¿verdad? fundamental puede ser consulta de pareja o puede ser consulta individual también por supuesto que sí por supuesto que sí siempre siempre hay uno uno de ellos es el codependiente pero los dos sufren los dos sufren mucho porque la relación es tóxica y no se puede salir no se puede salir yo sé que hay miles de televidentes que se están sintiendo identificados porque te dicen Fatima llevo años en esto intentos fallidos de terminar con esta relación pero caemos de vuelta por alguna otra cuestión me encuentro de nuevo en la misma situación no puedo es como una droga bueno vamos a dar los datos de cómo ubicarle impresionante la cantidad de gente ¿dónde lo ubico a la licenciada? la vez pasada me preguntaban también cuando hablabas de poder ser campeones en las disciplinas que uno elija unas bailarinas decían ¿será que también para nuestra disciplina puede ser uno? pero por su alto rendimiento las bailarinas he trabajado con bailarinas y realmente son también deportistas ¿dónde te ubican? todos los datos en mi fanpage Fatima López Morira o en la web www.sanamente.com.py bueno muchísimas gracias y que siga entonces pateando y con mucho vigor y con mucho gusto ¡sí que siga entonces! ¡sí que siga entonces! ¡sí que sigamos!